¡Suscríbete! 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 Instagram también, harto llamado a las presentaciones que se nos están viniendo y que la gente nos empiece a seguir y es la idea compartir, poder entregar nuestro arte también Bueno, muchas gracias, te dejamos ahí gracias Bueno, ahí estábamos con un integrante de la Zapolio, pero lo mezclamos Nosotros vamos a estar tocando este 9 de mayo en la Peña en Nano Bar vamos a estar compartiendo escenario ahí con los culentos cabros de la cumbia lenta y también con los cabros de la tranza, ah, y los cabros de la huila también y se nos viene otra fecha realmente importante el 16 de junio vamos a estar ahí con el tour de la cumbia en la estación Mapocho con Amar Azul y Caleta de Buenas Pantas y por supuesto va a estar la Zapolio Uy, y dejaron prendida a la gente, ¿qué te pareció la recepción de la persona? Mira, la verdad es que a nosotros personalmente cada uno de estos recibimientos es un éxito porque nosotros no tocamos precisamente cumbia, nosotros tocamos pachanga y eso es algo que no se está viendo normalmente en el medio y que la gente lo vacile con las ganas que lo vacilan, bueno, eso es terrible, bonito Una palabra para tus admiradores Ah, no sé si tengo admiradores Muchos Gracias, de verdad gracias Ustedes son muy lindos y es el escenario más bacán que tengo además de ser profes Muchas gracias por la buena onda y el respeto Cuídense mucho, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare a todos si es que existe Gracias Bueno, muchas gracias Bueno, estábamos con los chicos de Zapolio de la Zapolio acá